Hola hermano youtuber, bienvenido a nuestro canal En este corto video les enseñaremos como inscribirse a Telegram Ya en el video pasado o anterior Les enseñamos como descargar la versión oficial Ya que hay muchas versiones que no son las oficiales Otras versiones de beta, otras versiones de prueba Otras versiones que quieren imitar esta aplicación Pero deben descargar la versión oficial Para que todo funcione como debe ser Vamos a ingresar aquí a Telegram Ya la descargamos como le dijimos Básicamente para inscribirnos a Telegram Simplemente se hace con el mismo procedimiento Con el que se inscribe uno a Whatsapp A Tango o a cualquier aplicación de mensajería de texto Básicamente únicamente nos pide el número telefónico Le damos aquí a empezar Seleccionamos nuestro país En el caso de que quede aquí el país equivocado En este caso estamos en Colombia Vamos a ingresarle el teléfono El número telefónico de este teléfono Que es el FEM 6810 Es el 321 842 33 18 Vamos a ver si está bien 321 842 33 18 Inmediatamente ingresemos el número telefónico Le damos aquí arriba en hecho Y esperamos a que nos llegue un mensaje de texto Aquí supuestamente el mensaje de texto Nos debe llegar dentro de un minuto Aquí sucederán dos cosas Una es que nos llama Y una computadora Una voz en inglés Nos dice cuál es nuestro código Para ingresar aquí En caso de que Ahí ya llegó automáticamente Sucedió la otra opción Que es automáticamente Nos llega también un mensaje de texto Con el código Y simplemente la aplicación pasa al siguiente paso No nos toca ingresar manualmente el código En el caso de que nos haya tocado Puedes ingresar manualmente el código Pues lo hacemos En el caso de que Llegamos Pues el teléfono equivocado Simplemente abajito Aparecía una opción De que No es mi número telefónico Y le damos clic allí Pero aquí ya pasó todo Como debió pasar Correctamente Aquí simplemente le damos Nuestro nombre y apellido En este caso aquí le voy a dar Samsung Este es el Galaxy Que tengo en manos El FEM Le damos hecho Y listo Ya estamos listos para utilizar la aplicación Básicamente De aquí para adelante Todo es muy similar al Whatsapp Si ya manejaron más Whatsapp Ya saben hacer casi todo Menos Las opciones Que trae Telegram Que lo hacen distinto a Whatsapp Y es la razón por la cual Seguramente esta aplicación Destrone a Whatsapp Que es como realizar Mensajes de texto Secretos Y como activar La autodestrucción De estos mensajes Eso ya lo enseñaré En los siguientes videos Muchas gracias por ver Nuestros videos Y en el siguiente video Les enseñaré Como agregar contactos Como configurar El perfil La foto de perfil El fondo Y la autodestrucción De mensajes Muchas gracias por ver Nuestros videos No olviden suscribirse Danos preguntas Comentarios Sugerencias Y visitar nuestra página web Trucosparasolores.com Muchas gracias